Lo que estamos muy contentos por la iniciativa Vivas, el protocolo Vivas que se está aprobando el día de hoy en el Cabildo es una iniciativa de las mujeres del Consejo de Empresarios Jóvenes ¿Cómo lo garantizamos? Pues hicimos un trabajo de socialización con los mismos empresarios de la vida nocturna en Durango es una necesidad que ha sido cubierta en algunos otros países del mundo este protocolo hay que decirlo es una tropicalización de un protocolo que ha sido muy exitoso en Europa, en Brasil y la Secretaría, perdón, la Dirección Municipal de Seguridad Pública ha hecho la adaptación de este protocolo a las necesidades que tenemos en Durango ¿Cómo lo garantizamos? Pues la misma sociedad civil tendríamos que exigirlo, que se establezca en los lugares a los que vamos hay que decirlo es una medida que nos va a traer turismo porque somos el primer municipio del país en tener un protocolo como este va a hacer que nuestras mujeres estén más seguras en la vida nocturna y también la iniciativa privada tendríamos un distintivo que presumir como lugares seguros y eso también nos dará un distintivo para poder ser más competitivos Tenemos al menos 10 negocios de la vida nocturna en Durango sabemos que no somos una ciudad que tiene muchísimos lugares de vida nocturna pero al menos 10 ya están enterados de que esto va a pasar, están comprometidos, les agradó mucho la iniciativa los mismos empresarios lo mencionan, nosotros tenemos hijas, tenemos hermanas que salen y obviamente nos sentimos mucho más seguros de que tengan un protocolo El protocolo es para temas de acoso, acoso, de agresión y violación sexual dentro de los lugares y esto no nos convierte a los empresarios en perseguidores de los agresores El protocolo contempla que protejamos a la víctima en lo que llega a la autoridad correspondiente La idea es que esto se replique a nivel Estado Estamos empezando con el municipio de Durango pero la idea es pasarlo al Congreso para que luego pueda ser a nivel Estado